Yo no puedo estar todo el día en casa con los niños, ni creo que sea bueno para ellos ni para mí. O sea, yo creo que ellos quieren ver a su madre activa, feliz, y además yo llego y les cuento cosas. Yo cuando estaba haciendo los retos del hormiguero, yo estaba en casa con ellos ensayando. Yo, a ver, chicos, voy a haceros esto a ver qué os parece. Entonces, no sé, ven otras facetas de su madre que también les hace ilusión. Pero, evidentemente, respeto todas las opciones y que hay madres que dejan su carrera, que me parece admirable, por cuidar a sus hijos. O sea, me parece un acto de generosidad brutal. Yo prefiero tener las dos partes. Lo que decíamos un poco al principio, que cada uno haga lo que quiera. Sobre todo, no criticar a los demás. O sea, que cada uno haga lo que haga. Yo es que no tengo mucho tiempo de criticar. Es como, mira, no me viene bien, ¿sabes? Porque prefiero estar cultivándome a mí misma, ¿no? Decías que cuando estabas preparando los retos del hormiguero y así, se lo enseñabas a tus hijos. ¿Cómo llevaste todo eso? Porque, entiendo, hemos visto como, yo creo, todos, y ya desde nosotros concursantes también, ¿no? Como una mujer súper guerrera de, no, no, es que yo voy a superar mi marca. O yo voy a conseguir, si esto está en este récord, yo voy a ir a por más. Como que te lo tomamos muy, muy en serio. Pero como tú, cuando te metes en esa dinámica, ¿verdad? Y dices, con todas las horas que estoy echando para hacer esto, vamos, lo voy a hacer, lo voy a clavar. Y como que te picas. Tú mismo te picas para hacerlo mejor. Y eso va descubriendo, por lo menos a mí me pasó, que iba descubriendo una parte de mí que no sabía que tenía, ¿no? Competitiva, pero conmigo mismo y con ganas de superarme. Y luego, cuando me salían las cosas regular o mal, me iba llorando a casa. Me iba fatal, digo, joder. Con lo bien que me han salido los ensayos y luego no lo he hecho bien. Me iba fatal. Y durante la semana estaba totalmente rayada con eso. Y muchas noches no dormía. ¿Y siempre has sido así? ¿Siempre lo has vivido de esta manera tan intensa? ¿Siempre has sido competitiva? ¿O siempre te has querido superar a ti misma? Yo no he sido nada competitiva en mi vida. O sea, yo me pones a jugar al parchís o a billar o lo que sea y yo sé que hay uno que le hace más ilusión ganar, pues yo hago así para... Y digo, ah, pues que gane. O sea, me da igual. Yo lo que quiero es jugar y pasar un rato. Pero con el programa, como era yo contra mí misma... Claro, no estabas compitiendo. No, no. Y quería hacerlo bien. Sobre todo, primero por Pablo, por no decepcionar a Pablo. O sea, a mí decepcionar a Pablo sería horrible. A él le da igual porque él me decía, si no sale, pues no pasa nada, esto es un directo. A veces sale y yo, no, Pablo. O sea, tiene que salir. Y esa cabezonería, pues a lo mejor me ha servido para darme cuenta de que en los momentos de tensión, cuando empiezan a grabar y dices, ahora me toca, ahora me toca... Ese miedo al final lo tienes que convertir como en energía positiva y confianza para que te salgan las cosas, pero a veces salen, otras no. Pero sí, me ha hecho sentirme más segura. Sí. Y me ha hecho darme cuenta de que puedo hacer más cosas de las que yo pensaba. Pues yo creo que... Y yo espero que a ti te haya servido también, y creo que sí, para eso. Yo creo que es como que te das cuenta que tenías seguridad en ti misma. Yo creo que ya lo tenías tú, porque si no, no te sale hacerlo así. No, yo no tengo seguridad en mí misma. Lo que pasa es que como no confío tanto en mi talento por lo que hago, es ensayar mucho. Currar, 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 currar. Claro, yo no puedo dejarlo todo de, como yo tengo una puntería que flipas, pues me va a salir. No. Como no estoy segura de que me salga, voy a ensayar hasta la muerte, ¿sabes? Que por lo menos, que por ganas no sea. A mí me pasa, no sé si a ti te ha pasado, pero al final como yo he escuchado tantas críticas de, es que estás donde estás, con quién has estado, tal. Entonces, eso es como algo que lo he escuchado y lo voy a seguir escuchando. O sea, no pasa nada. Asumo, ¿vale? La realidad, vale, ya está. ¿De quién, Laura? Ya, sí, ¿vale? Ahora entramos en eso, pero sí, sí, perdona. Pero como eso me ha perseguido y sé que está, para mí es una manera de, que no me veis capaz de hacer algo, pues os voy a callar la boca. Entonces, eso como que me hace picarme a mí misma, ¿sabes? Como una manera de demostrar que yo también soy capaz de hacer cosas, ¿sabes? Que la gente tenga una idea de lo que eres o de lo que proyectas o de lo que sea. Sí. Pero no quedarme con eso, ¿sabes? Como querer callar bocas de, o da igual, luego que piensen lo que quieran, pero yo tener la conciencia tranquila de, yo he demostrado todo lo que podía hacer, todo lo que me he esforzado, y para mí como que me deja la conciencia tranquila de decir. Pero tu motor, yo creo que no tienen que ser las críticas. Ya, pero a veces eso son para mí. Porque, de hecho, a ver, normalmente hay gente que critica sin un criterio definido y a lo mejor lo hacen de una manera random, aleatoria, de hoy te critico a ti, mañana me levanto y critico al vecino. Da igual. O sea, no es algo personal hacia ti. Entonces, creo que tienes que centrarte más en, no, bueno, yo lo hago porque quiero evolucionar en mi trabajo. Total. Y ya con eso callas bocas. Pero supongo que también llevo muy poco tiempo en este mundo. Y eres muy, claro, todavía eres joven y al final yo creo que, yo si hubiera tenido Instagram, Twitter y todo eso con 20 años, no sé, creo que me hubiera afectado un montón. Claro, yo me meto en un post de Instagram y hago muchos comentarios negativos. Entonces eso como que se magnifica todo, pero no solo se queda en las redes sociales, sino que luego también se lleva a la prensa. Sí. De repente, pues por un comentario que has puesto o por algo que has dicho, se generan polémicas. Ay, mi cachis no eres perfecta, Laura. Muy mal. O sea, eso es un pecado que no se puede. Claro, ¿cómo gestionas tú eso? es que, vamos a ver, pues yo, lo voy a decir de una manera fina. Venga. Me da bastante igual. 그렇게. pues tú te siento tú, un disparo al sentimiento, sí. 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 Sí.